¿Qué es la Facultad Regional Tucumán? Observar, contarles, conversar sobre la tarea que desarrolla un graduado de nuestra casa que tiene que ver con la náutica. ¿Vamos a verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en Utenes Televisión tenemos ahora la compañía del señor decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Walter Fabián Soria. Inge, el gusto de tenerlo por acá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Recuperó energía en este receso invernal o hubo que venir más de la cuenta? A medias, ¿no? Porque la primera semana seguimos acá con actividades propias de la administración, quedaban cuentas pendientes de pagar a profesores, proveedores, etc. Así que eso nos tuvo. Y la semana pasada sí pudimos descansar una completa. Bueno, además, este tiempo que si bien sirve para un poco de energía adicional, también sirve para encarar el último tramo de su gestión, ¿no? Sí, quedan este segundo semestre, concluye los cuatro años del segundo periodo. Y también sirvió un poco para, bueno, repensar lo que no tan solo viene para este semestre, sino qué es lo que uno está soñando con la facultad hacia adelante, ¿no? Qué viene, qué nos depara. Y, bueno, obviamente tenemos mucho objetivo como grupo de gestión. Replanteando, nos sirvió también un poquito para pensar todo esto, ¿no? Y los cuatro años que, bueno, hay cosas que son demasiado visibles para todos, no tan solo para la comunidad universitaria que está consustanciada de cómo es el proceso de avance, de posicionamiento de la universidad, no tan solo en el plano de lo edilicio, de las comodidades, de una, no voy a usar una expresión que por ahí puede tomarse como demagógica, de explosión de la matrícula, pero sí un crecimiento que ha sido ponderado de la matrícula, que son hechos halagüeños, sino también por el impulso que ha tenido el mejoramiento de la calidad profesional de los docentes, ¿no? Con tanta oferta que se dio. Sí, sí, como, a ver, haciendo una analogía, cuando llegamos fin de año a la fiesta y hacemos una, inevitablemente nos lleva un análisis, ahora también, normalmente estamos concluyendo un mandato y nos lleva a hacer un análisis. Y arrancando este segundo periodo, inauguramos una obra más que importante para la facultad, que es la ALASUR, con esas 10 aulas, subsuelo y planta baja, con los laboratorios, etcétera, todo climatizado. Y eso, bueno, así dimos el puntapié inicial en este segundo periodo y en ese proceso de cambio nos hemos consolidado fuertemente en el mercado laboral, como recién lo que ha mencionado, nuestro graduado hoy tiene una mejor inserción, son más requeridos, tenemos un mejor prestigio, esto siempre sumando y nunca restando, eso es lo bueno que tuvo en estos 7 años y medio que llevamos de gestión como grupo. Pero particularmente nos encontró con mucha experiencia en el segundo periodo, comparado con el primero, en cuanto a la gestión, tanto es así que hemos coronado también como un gran éxito este segundo periodo la acreditación de todas las carreras con las máximas calificaciones, que en más de un programa hemos charlado el tema, pero que en realidad es eso, porque el demotiv de nuestra gestión es la excelencia académica y todos los objetivos y todas las miras de todo el equipo de colaboración va en esa dirección y haberse coronado la institución o haber sido evaluado externamente con estos altos conceptos de los pares evaluadores, bueno, hace que nos sentamos orgullosos de lo que es nuestra institución, no tan solo en edificio, en infraestructura, sino en laboratorio, en la calidez, la armonía que se convive en las aulas, la relación docente-alumno, la relación de los mismos pares-docente, es mucho mejor hoy ese vínculo, las cenas que hacemos de fin de año y la semana de ingeniería y el almuerzo para el día de la facultad, son todos esos momentos, eventos sociales que también hace que las cosas sean mucho mejor, como yo siempre planteo, nos reunimos a compartir una comida y un baile en la gran familia tecnológica, en tanto cena o almuerzo, y haberse llegado con todo esto a la excelencia académica es como la cereza el postre de todo lo que nosotros veníamos trabajando, hacía suerte un breve repaso de estos cuatro años de gestión, los segundos cuatro años. Ahora el tema de haber podido, junto al Ministerio de Educación, Tucumán lanzó la propuesta de tratar de promocionar, de potenciar, de tratar de orientar la matrícula de los egresados, de los graduados secundarios hacia las ingenierías, con tantos estímulos, bueno, había que estar preparado para aprovechar esa onda de estímulo y poder recibirlo. Y eso parece que se dio y que de las universidades que tienen ingenierías en Tucumán, la que mejor provecho sacó de esa circunstancia, porque ha sabido cobijarlos a los alumnos y darles respuestas. Sí, fue así. A ver, no todas las facultades de ingeniería del país tuvieron la misma demanda creciente de la matrícula. De hecho, muchas universidades de todo el país decreció la matrícula de la ingeniería a pesar del estímulo que hay desde la Nación. Yo creo que acá conjugaron varios factores. Uno de ellos es un buen trabajo que se hizo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que permitió generar mayor cantidad de becas, que venían las becas bicentenarias, las becas TICS, orientadas a la tecnología, a la información y a las comunicaciones. Y eso permitió que los alumnos también tenían un compromiso de rendir y tenían que tener bien académicamente para el año siguiente tener continuidad en esas becas y que cada vez se iban incrementando. Eso yo creo que fue uno de los factores que influyó, sumado obviamente a las condiciones edilicias y el nivel académico de nuestro docente, a que se han aclimatizado la mayoría de las aulas y ahora estamos en un proceso de licitación de la conectividad eléctrica para la ala transversal del primer piso y segunda planta donde también, calculo que en un mes, mes y medio, ya van a estar instalados en todas las aulas de la facultad de aire acondicionado que hace que el alumno también y el profesor dé mejor su clase, esté más cómodo y el alumno también esté mucho más concentrado en el estudio porque, bueno, ya hoy no es un lujo tener condiciones sino una necesidad. Yo creo que todo eso hace, es un distinto factor, como te decía recién, que hace que hoy sea una oferta tentativa para el tucumano, para los jóvenes del norte del país de estudiar en la facultad porque, bueno, han conjugado excelencia académica con muy buena parte de infraestructura y laboratorio y hace que sea más o menos todo el dictado de las clases. Y eso vamos a hacer una pausita, pero prometemos que para el próximo bloque, entre otras cosas, quisiera que hablemos de dos acontecimientos, la participación de la comunidad universitaria en los congresos de la especialidad, de la ingeniería y también lo que ya es un clásico del mundo académico y de divulgación del conocimiento científico, que no hay con qué darle, que es la Semana de la Ingeniería, que cada vez es más importante, cada vez, bueno, cada vez es más la cantidad de gente que no tiene nada que ver con la ingeniería, pero se sienten atraídos por propuestas que siempre son muy, pero muy atractivas, ¿no? Bueno. Lo hablamos en un ratito. Lo hablamos en un ratito. En un ratito volvemos aquí en UTN Televisión con el señor decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero, profesor Walter Fabián Soria. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Seminario de Ingreso 2016, modalidad extensiva, inicio de clases 3 de agosto, informes en Secretaría Académica, Rivadavia 1050, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, una nueva opción para la cultura, conferencias, seminarios, colaciones de grado, recitales musicales, muestras plásticas. Centro Cultural Ingeniero Juan Carlos Recalcati, informes, dirección de relaciones institucionales, Rivadavia 1050, primer piso, San Miguel de Tucumán. Continuamos en UTN Televisión, en la compañía del señor decano, Ingeniero Walter Fabián Soria. Inge, decíamos de hablar de cómo se ha ido construyendo, increyendo la Semana de la Ingeniería. Que yo me siento tan satisfecho cuando alaban la construcción de la Semana de Ingeniería, sin que tenga mucho que ver, ¿no? Porque nosotros difundimos lo que ustedes hacen. Se alcanzó un punto, una conectividad, una gimnasia, una dinámica, increíble con ese acontecimiento cultural, científico. Sí, a ver, repasando, cuando fue el día de la inauguración y que lo dije en el discurso de apertura, y lo digo desde la convicción, cuando hemos decidido nosotros hacer la Semana de Ingeniería, obviamente tenemos un objetivo de difundir las actividades que hace nuestra institución. Y hoy hablo con total también convicción de que la Semana de Ingeniería ya no es una cuestión de la tecnológica. Ya en los últimos años la Cámara Legislativa lo ha declarado de interés provincial a la Semana de Ingeniería y no habla específicamente de la Universidad Tecnológica, sino otra universidad también están llevando esta actividad y los propios colegios de ingenieros también, conjunto con nosotros, además ellos también tienen sus propias actividades, pero se ha instalado la Semana de Ingeniería. Obviamente que nosotros tenemos nuestra gana, nuestra impronta y nuestras inquietudes y nos movemos y siempre tratando de traer exponentes que haga mover un poco el avispero de la provincia con respecto a top top a nivel mundial y a nivel nacional, como también los locales. Así que bueno, ya estamos empezando a soñar para la próxima, porque es así, es como cuando uno sueña en grande, terminó y no está terminando, ya estamos intercambiando tarjetitas y en los congresos internacionales, que a mí me permite, me da una gran apertura de poder saber qué está pasando más allá del límite del país y poder traerlo, porque la mayoría fueron así, contactos que uno los consiguió en los diferentes congresos internacionales para, bueno, traer lo que viene. Te doy un adelanto para lo que ya nos anticiparon que va a ser el año que viene. Todo lo que es realidad aumentada y virtual, que va a ser uno de los ejes, el proyecto de batalla de Microsoft, vamos a tener esos disertantes top mundiales para acá. Así que ya estamos empezando los contactos. No es que ya lo tenemos asegurado, pero ya estamos soñando. Y yo digo que cuando soñemos hay que soñar en grande y bueno, a esperar a que se concrete. Eso es tan solo un pequeño síntoma del modo en que la universidad le entrega a toda la comunidad o pretende entregarle un poco del saber, entusiasmarlo para que sepa que con sus impuestos, con su dinero, con sus aportes, aquí se hacen cosas y muy valiosas y muy importantes, ¿no? Así es. Pero esa inversión que también estábamos hablando de la infraestructura, dentro de los proyectos y planes, uno pensaba ya estamos con casi todo listo como para poder tener la infraestructura que corresponde. También está en carpeta algo y mucho más importante. Sí, bueno, al margen que en este periodo pudimos inaugurar una obra importante, que entendíamos que era la más importante de los últimos años, por lo menos que yo ingresé a la institución como alumno, era esa. Pero bueno, también nos hemos quedado cortos en estos tres años y medio que llevamos a gestión, porque como decías vos, la matrícula fue creciendo y metros cuadrados y los problemas de desborde de las playas de estacionamiento por el propio crecimiento que tenemos, bueno, vamos a tener más problemas de estacionamiento porque tengo, para anunciar algo muy, muy bueno para nuestra comunidad, que hemos conseguido el financiamiento a través del consorcio de fomento andino, el CAF, por un valor de casi 18 millones y medio aproximadamente para abrir una licitación con dos plantas nuevas que vamos a poner, dos pisos, con aire acondicionado, con ascensor, que nos va a permitir porque nos vamos a una altura en el ala sur, de tal manera de poder tener la cantidad de aulas y laboratorios y los metros suficientes son 3.600 metros cuadrados que vamos a anexar y eso ya supera ampliamente con la obra que decíamos, que creíamos que era la más importante en el último año. Claro, claro. Yo creo que ahí vamos a resolver sustancialmente el problema de infraestructura que hoy tiene nuestra institución, bueno, pensando también en los próximos años que vienen y en la fuerte demanda que hay de profesionales y que la universidad va a tener las puertas abiertas para poder generar más ingeniero y poder dar más activo a la sociedad tucumana y a nuestro país. Y grupos de la facultad sostienen su postulación. Sí, bueno, eso sí fue también muy grato porque yo soy extremadamente convencido que son buenas las renovaciones, ¿no? Y por lo tanto me parece que los dos periodos que llevé, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, puse todo mi empeño, toda mi capacidad y ya está, ya rendí y bueno, que venga y da el paso, ¿no? Pero bueno, también tuve la grata propuesta de todo el clato estudiantil, cuando digo todas las agrupaciones, pensando que desearían que lo acompañe por cuatro años más, igualmente todos los sectores, tanto oficialistas como opositores, sin perder el rol de oposición, pero quieren seguir acompañando, así que bueno, estamos en carrera para esa asamblea, y bueno, pero de todo modo hay que llegar y se tiene que concluir y ver quién gana en ese contexto. Bueno, Inge, muchísimas gracias. Y toda la energía del mundo para estos proyectos, que siempre son hermosos, son fantásticos, porque algo de esta transformación le llega a todos, a los miembros de la comunidad universitaria y la comunidad en general, y eso es muy saludable, porque las obras quedan, los hombres pasan, pero si esos hombres que pasaron dejan obras, es fabuloso, es muy lindo, es muy grato, ¿eh? Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Carlos. El señor decano de la Facultad Regional Tucumán, de la Universidad Tecnológica Nacional, con nosotros, aquí en UTN TV. La Comunidad Tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Seminario de Ingreso 2016. Modalidad Extensiva, Inicio de Clases, 13 de Agosto. Informes, en Secretaría Académica, Rivadavia 1050, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y de 17 a 20 horas. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos, clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en la compañía de un graduado, ingeniero en construcciones, Eduardo Díaz Sarabia. Eduardo, el gusto de recibirlo. Buenas tardes. Qué lindo debe ser volver a la universidad, egresado en el 98. Egresado en el 98 de esta casa de estudios. Qué lindo, ¿no? Volver a este lugar donde tanta magia, el tiempo de estudiante es fantástico, ¿no? Es hermoso, realmente no me olvido y siempre trato de volver. Claro. Bueno, y la idea era traer y convidarle a la gente que ve nuestro programa una actividad que poco tiene que ver con la específica de un ingeniero en construcciones, porque el tema tuyo es la náutica. Sí, yo me dedico a navegar en veleros y, bueno, me apasiona. Es algo que me ha dado muchas satisfacciones durante toda mi vida. Tengo tantos premios que no tengo lugar donde dejarlos. Y, bueno... Ahora, ingeniero, el tema, la categoría en la que militas actualmente, es una de las más populares, porque uno ve, y no sé si es por asociarlo con el calzado, que a uno le llama la atención la categoría pampero. Claro, es un diseño argentino, es un barquito de diseño argentino, porque la mayoría de los barcos son diseños fuera del país. Esto fue un barquito diseñado por la década del 70 por la Armada Argentina para servir de escuela. Y nosotros, durante todos estos años, lo hemos ido aglutinando y han reabierto tres astilleros en todo el país para fabricar nuevos a raíz de que la flota más numerosa que se mueve en el país es la de pampero. Ajá. El último argentino, que se desarrolló en el mes de octubre del 2014, en San Diego del Estero, nos hemos juntado 72 barcos desde diferentes puntos del país. ¡Qué bueno! Y bueno, vamos creciendo. Yo formo parte de la Asociación Argentina de Pampero como secretario de la asociación. ¿Y cuáles son los días que, en apariencia, como lo ve la gente, son los que tienen los vientos más potentes, de mayor velocidad de kilómetros por hora? ¿Los despejados o los nublados? Los despejados, porque ahí aprendemos lo que, o sea, se usa lo que aprenden en geografía en la secundaria, los ciclones y los anticiclones. Mira, ¿para qué servían? Para navegar. Ahí está. Cuando hace calor, digamos, en algún lugar, en nuestro Tucumán, siempre nosotros tenemos viento sur a la tarde. Entonces, si hace calor en Salta y Jujuy, estamos asegurados de tener un muy buen viento en la cancha que tenemos en el Cadillal. Claro. El Tucumán de Jatlu tiene dos espejos de agua sede. En el verano estamos en Tafí del Valle, que también tenemos un hermoso viento a partir del mediodía en adelante. Sí, sí. Y hasta las seis de la tarde. Ahí tenemos vientos de entre diez a quince nudos. Y en el Cadillal oscila entre seis a doce nudos. Pero es menos, pero lo usamos en el verano. O sea, en el verano está Fidel Valle y en el invierno nos venimos hasta el Cadillal, que es más cálido. Claro. Bueno, la satisfacción, ingeniero, que seas campeón argentino máster de la categoría pampero y que navegas con tu hija. Debe ser una cosa preciosa. Sí, la verdad que no suelo navegar con mi hija. Esa es la verdad. Pero en ese campeonato la persona que iba a navegar conmigo tuvo un inconveniente. Y bueno, no tenía con quién navegar y era el día lunes y el viernes empezaba el campeonato. Entonces, pensando a quién recurrir para que me salve, pensé en mi hija mayor, que había navegado de chica conmigo, hacía más de diez años que no navegábamos juntos, y le propuse la gran experiencia, vamos a navegar y veamos. ¿Y así fue? Así fue. Salimos campeón argentino en la categoría máster. ¿Cómo se llama tu hija si le mandamos a ti? María Celeste Díaz Arabio. Bueno, a María Celeste, ingeniero, un gustazo haberte tenido. Y que bueno, dentro de la diversificación, que una profesión como la tuya, que es en terreno firme porque tenés que consolidar la firmeza de tus construcciones, te has decidido embarcarte y navegar, ¿no? Qué lindo. Muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias por invitarme y a su disposición. Si alguna vez quieren pasar por el club, pueden llevarse toda la foto y lo hacemos ver una regata. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. El ingeniero Eduardo Díaz Arabio, graduado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, compartiendo con nosotros y con ustedes, por supuesto, esta parte de su vida. Y llegamos al final de otro encuentro de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. En siete días, por esta señal, volveremos a estar juntos. Muchísimas gracias. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, 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 Gracias por ver el video.